Rojo, Flash. Yeah! Negro, Batman. Yeah! Azul, Superman. Yeah! Verde, Hulk. Yeah! Wow! Mira a los superhéroes! Como el arco iris, colores diferentes, un mundo colorido para divertirnos. Rojo, nariz. Yeah! Azul, zapatos. Yeah! Verde, overall. Yeah! Amarillo, cabello. Yeah! Wow! Es un payaso! Como el arco iris, colores diferentes, un mundo colorido para divertirnos. Rojo, bombero. Yeah! Blanco, doctor. Yeah! Azul, policía. Yeah! Amarillo, granjero. Yeah! Como el arco iris, colores diferentes, un mundo colorido para divertirnos. Azul, vestido. Yeah! Negro, cabello. Yeah! Dorado, corona. Yeah! Blanco, zapatos. Caramelo, caramelo. Yeah! Wow! Un hada princesa. Como el arco iris, colores diferentes, un mundo colorido para divertirnos. ¡Oh no! El lobo se llevó mi caramelo. Caramelo, caramelo, caracara, caracara, caramelo. ¿Qué color te gusta? ¿Azul, amarillo, verde o rojo? ¡Verde! ¡Te gusta el verde! Caramelo, caramelo, caracara, caracara, caramelo. ¡Oh! Está lloviendo. Paraguas, 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 paraguas. ¿Qué color te gusta? ¿Azul, amarillo, verde o rojo? ¡Amarillo! ¡Me gusta el amarillo! Paraguas, 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 paraguas. Paraguas, 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 paraguas. Globo, 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 globo. ¡Oh no! ¡Mi globo! ¿Qué color te gusta? ¿Azul, amarillo, verde o rojo? ¡Azul! ¡Yeah! Globo, 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 globo. ¡Gran lobo gris! ¡Gran lobo aterrador me persigue! ¡Gran lobo aterrador tengo que huir! ¡Gran lobo aterrador me voy a ir! ¡Nunca me atrapará! ¡Gran lobo aterrador ¡Gran lobo aterrador me persigue! ¡Gran lobo aterrador tengo que huir! ¡Gran lobo aterrador me voy a ir! ¡Nunca me atrapará! ¡Gran lobo aterrador ¡Gran lobo aterrador me persigue! ¡Gran lobo aterrador me persigue! ¡Gran lobo aterrador tengo que huir! ¡Gran lobo aterrador me voy a ir! ¡Gran lobo aterrador me persigue! 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 Las cosquillas, las cosquillas Ja 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 Las cosquillas, las cosquillas Ja 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 Las cosquillas, las cosquillas Vamos a repetir Las cosquillas, las cosquillas 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 A todas las niñas les gusta jugar, la pasen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me caí, mamá, ayuda, por favor Me duelo y mi rodilla, dame un beso Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu rodilla Voy a darte un beso, el dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez A todas las niñas les gusta jugar, la pasen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me caí, mamá, ayuda, por favor Me duele mi mano, dame un beso Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu mano La voy a besar El dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez A todas las niñas les gusta jugar, la pasen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me lastimé cuando jugaba, por favor Ayúdame a calmar el dolor Mi dulce querido, ven aquí, por favor Te pondré un torche, no llores El dolor va a desaparecer Puedes volver a jugar A todas las niñas les gusta jugar, la pasen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Mi nombre es cachorro Mi nombre es cachorro Mi nombre es pato Mi nombre es gato Mi nombre es cachorro Mi nombre es Pato Mi nombre es Vaca Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Pato Mi nombre es Gato ¡Suscríbete al canal!